Y el capítulo internacional nos lleva ahora a los Estados Unidos que todavía sufre los efectos devastadores del huracán Ian, que ya pasó por Florida, bien digo, sin un número determinado de muertos, y que ahora avanza hacia los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Ian recuperó fuerza y la categoría de huracán el viernes al volver a salir al Atlántico estadounidense. Se dirige hacia los estados costeros de Carolina del Norte y Sur, donde meteorólogos advierten que podría causar graves marejadas ciclónicas. Convertido en uno de los huracanes más poderosos que ha sufrido Estados Unidos, obligó a socorrer a cientos de personas en Florida. Las autoridades aún no han establecido un balance de fallecidos, aunque el presidente Joe Biden habló de un número que calificó de sustancial. En la localidad de Fort Myers en Florida, donde Ian llegó como huracán de categoría 4, el aumento de las aguas sumergió algunos botes en el puerto y empujó a otros a las calles del centro. El gobernador Ron DeSantis calificó la destrucción causada en esa parte del estado como algo sin precedentes en 500 años. Tripulaciones de helicópteros estaban rescatando a gente de los techos de sus viviendas inundadas. Más de dos millones de hogares permanecían sin electricidad el viernes. También se reportó la búsqueda de 18 personas desaparecidas el miércoles luego de que una embarcación de migrantes naufragará cerca del archipiélago de Los Cayos. A medida que la superficie de los océanos se calienta, aumenta la frecuencia de los huracanes más intensos, con vientos más fuertes y mayor precipitación. wenigcríbete al canal